El rugido más poderoso Allí en mi rancho nació un potro a la San Tostado Yo le puse el alacrán porque somos de Durango Y lo dejé de entrenar hasta que fue un gran caballo Bailaba en las puras patas cuando escuchaba la banda Le sonreía a las muchachas cuando oía que les chiflaba Era un hermoso animal que solo hablar le faltaba Un día ya no amaneció en el corral de mi casa Un amigo lo robó nomás porque le gustaba Y le había dicho que no Siempre que me lo compraba Se lo llevó a otra ciudad y ahí lo pintó de negro Lo comenzó a trabajar para poder exhibirlo Sin saber que me alacrán Era algo más que entendido En el primer jaripeo al que ladrón lo llevó Estando al centro del ruedo De repente lo tiró Y sin darle tiempo a nada A patadas lo mató Hoy apareció en un diario Como el caballo asesino Pero es mi alazán tostado Que no perdonó a mi amigo Que me lo hubiera robado No más para presumirlo Que me lo hubiera robado Gracias por ver el video